Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo de Radical Hate Un Battle Royale que ha salido hace relativamente poco Está en Steam, es gratuito, está en acceso anticipado Y se llama pues eso, Radical Hate Lo podéis descargar si os veis que os mola el juego Y bueno, voy a aprovechar estos 40 segunditos para comentaros un poco de qué va el juego y demás Ya que justo la partida anterior iba genial, he matado a 5, quedaban 20 con vida y me maté un campero Este tío me ha dado bastante rabia Bueno, lo primero de todo, el vehículo del juego, como estáis viendo, pues es una bicicleta Y el sistema de armas, el sistema de armas va por colores, ¿vale? Como en el Fortnite Gris, verde, azul, amarillo y rosa Esto es para retirar y sacar dinero en el juego Ya que en las partidas, como veis arriba a la izquierda, vamos ganando dinero Y pues podemos guardarlo y en la siguiente partida vamos y lo sacamos Ya que como veis hay una especie de compra de armas como en el Fortnite Pero luego también tenemos cascos y chalecos, como si fuera el player Y no se puede construir Es una mezclita ahí entre el Fortnite y el player, ¿vale? A ver, vamos a ver qué sacamos aquí Y luego tenemos el salto este Que es como, por decirlo así, la insignia de este juego Y bueno, a ver, la verdad que las armas escasean un poco, ¿vale? En las casas, ya que para eso está el dinero, para comprarlas en las máquinas Pero claro, al principio una puntada que te cagas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver la planta de arriba, por favor, que hay un arma Vale, ya está ¿Hay alguien aquí? Dios, cojones Se están dando de puñetazos Sí Vale, no sabía ni de dónde le estaba disparando Vale, eso que he picado ahí, holster Y la mochila, ¿vale? Esto es hueco para granadas y el holster es para armas Para que sepáis qué cosa es cada una Vale Madre mía, qué puto bot Qué puto bot, chaval Vale, seguimos cogiendo cositas Vamos a por las vendas que hemos dejado allí Ya llevamos tres kills Wow Estoy escuchando pasos ahí Esto es una putada estar aquí en el medio, ¿eh? El sonido tienen que corregirlo un poco Porque no reconoce bien dónde está el enemigo Está aquí por el otro lado del jardín Ahí está No me jodas Tío Me caigo Vamos Lo hemos matado Llevamos cuatro kills Le he dado No le he matado A ver Ahí está Muerto 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 estaba un toque ya Necesito bala Otro menos Me dispara Me dispara Llevamos seis kills Vale, ahí está Por favor, que alguien me dé balas de una vez No me jodas Buah, qué triste La lanzo a la mierda Cógete la pistola por si acaso Que nunca se sabe Vale Y es verdad No recogí las vendas al final Vale, chavales Me ha costado un poco explicar, ¿vale? Porque es que joder Ha aparecido un montón de gente Llevamos siete bajas Y bueno, el mapa Como veis Las zonas amarillas Son las que se van a cerrar Cuando acabe el tiempo Y ya pues Es como el veneno, ¿vale? Si vamos ahí Pues nos quita daño y demás Coger esta pistola verde Vale, ahora sí creo que podemos Ir a por nuestras vendas Tranquilamente Joder, qué puta tensión, chaval A ver Vamos a coger las vendas Para curarnos un poco Aquí están Y bueno Ahí lo que tengo amarillo En el 4 Es el drop Que es un paquetito Que te llega Y te da algo bueno ¿Vale? Espero por favor Que sea un casco Ya que me hace falta Yo no tengo Vamos a solicitarlo Vale Por favor Que sea un casco Un chaleco Tío Digo por favor Que sea un casco Amarillo No está mal No está mal Aquí voy a comprar un casco Hostia, sí, mira Un casco azul Vale Vamos a retirar dinero Que esto es lo que os dije Que podíamos retirar dinero Compramos casco Que esto nos viene muy muy bien Que no tenemos Mk14 azul Tiene mira Esta tiene mira Porque ahora ya tenemos Bah Mucha pasta Fuera, fuera, fuera Fuera Vamos a seguir explorando Vamos a venir aquí dentro Imagino que ya habrá venido gente Pero hay más máquinas Para comprar Y puede que tengan algo Pues un poco más barato Y que nos sirva también Como un aka O algo así Sí, esto lo han abierto ya Esto lo han looteado Ya hace rato Vale ¿Qué tenemos por aquí? Una M16 Ahí no hay nada Una M16 No, vale Prefiero la Aka La M16 es tiro o ráfaga Y no me mola Aquí está el Aka 215 Y esta zona se va a cerrar Vale, pues necesitamos el Aka La pistola voy a venderla Y vamos a por algo de dinero al cajero Y volvemos Y compramos el Aka A ver Vale, la verdad es que el jugo está bastante bien Como veis Bueno, tienen Lógicamente algunos bugs Que hay que corregir y demás Como siempre Eso es lógico Pero en general Está todo muy Muy bien A mí por lo menos Me encanta Os recomiendo que lo juguéis ¿Vale? Además eso Que es gratuito La verdad es que esto es un casco amarillo Sí, un casco amarillo 1400 Buah, que va Que va Gracias, pero no Como veis De abajo de la barra verde Me sale el nivel Que lo que he dicho El amarillo es level 3 El azul es level 2 El verde es level 1 No hay chaleco gris Eso solo en las armas Y está el rosa después Que bueno, todavía no lo hemos encontrado Vamos a poner el Aka Y esto lo vamos a poner así Vale Listo Vamos a irnos de esta zona Que no me mola mucho Y solo quedan 19 Por cierto, cuando queden 10 Automáticamente se ponen 3 cuadraditos O 4 solamente Y una especie de círculo Que es la barrera final No, tenemos que meter ahí Mide muy poco Y el que salga pues Le quita muchísimo daño Esto está abierto también Sí Por aquí ha pasado, gente La bici, por ejemplo El vehículo No os lo recomiendo Que lo cojáis A no ser que estéis Fuera de zona Se vaya a cerrar la zona Y tenéis que avanzar Una larga distancia ¿Vale? Porque hace mucho ruido La bicicleta Se escucha pedalear Pedalear Y aparte pues Que sois un blanco Fácil cuando estáis en la bicicleta Aunque también se puede disparar Desde ella Con un subfusil Y cosas así Pero no os lo recomiendo Como digo Aquí me ha parecido Escuchar a alguien No sé si es que estoy loco Realmente he escuchado a alguien A ver Y la verdad Que el salto este Me encanta Y lo de que no haya daño Por caída Y cosas de estas Es un punto Al favor del juego Para mí por lo menos Vamos Y llevamos Siete kills Madre mía Ahí está una bici Están disparándose Por aquí Ahí viene el drop Vamos a pasar del que está ahí Ya que no le vemos Y vamos a poner el drop Vamos a poner ¡Hostia! ¡Hello Dad! Ok Vale, el drop Ya no llegamos Así que vamos a olvidarnos Un poco de él Aquí se están disparando También No ¡Oh! Por la espalda No me jodas ¡Hijo de puta! No me jodas Y me matan Por la espalda Tío Y me viene uno Por la espalda Chaval ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! Pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ahora os vamos a dejarlo así Tampoco hace falta que sea una victoria Ha sido una partida entretenida Os he explicado De qué va el juego Sobre todo me da pereza Tener que volveros a Explicar todo Cómo va el juego Hemos matado a 8 Que está bastante bien Y nada Si queréis más vídeos De este juego Decídmelo Y nos vemos la próxima ¡Adiós!